¡Hola mis creadores! ¿Cómo están? Aquí otra vez Mine Producciones y como siempre espero que estén de lo mejor porque ya estoy muy pero muy bien. En esta ocasión estamos en un nuevo tutorial, esta vez de cómo hacer una casa para perros, justo esta que tenemos por aquí, como vemos está muy pro, parece como una mini casa moderna en miniatura, así que vamos a comenzar a hacerlo. Algunos de los materiales que vamos a necesitar van a ser losa de cuarzo, losa de piedra, losa de acacia, piedra, piedra labrada, piedra luminosa, losa de ladrillos del nether y vidrio negro. Ahora sí, comenzamos. ¡Hola! Vamos a comenzar con un espacio que necesitamos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ya está hasta ahí. Entonces, una vez que contamos un espacio de 8, vamos a poner por aquí, 1, 2, 3. Ahora vamos a poner vidrio negro por aquí, a dos capas. Después de que pusimos el vidrio negro, vamos a dejar un espacio y vamos a colocar 4 piedras y después 4 de acacia. Ahora jalamos esto así, que sobresalga por 2. Y nos vamos a hacer la parte de atrás, que va a ser de esta manera. ¡Chan, can, chan, chan! A ver. ¡Así! Ahora vamos a comenzar a rellenar esto de acá. Saludos a mi colega que me está acompañando, él es Yared Hernández, su canal aquí en la descripción. Entre los dos hicimos esta casa y después vamos a aprender a hacer otra casa, que es esa que está allá. Bueno, seguimos por acá rellenando. ¡Mine! ¿Por qué no usas los cubos? Porque no quiero. Ah, jeje, bueno, así. Después vamos a la areste y los vamos a conectar. ¡Perfecto! Ahora con la madera de acá, sí, vamos a ponerla justo por aquí. Así. Tiene que quedar a un nivel de altura. Y la vamos a colocar de esta manera. Nuestra casa se debería de ver así. Pero van a decir, ¡Mine! ¡Le falta algo! ¡Sí, sí! ¡Le falta algo! ¡Le falta el interior! Entonces, vamos a romper el interior. Y lo vamos a cambiar... ...por lana rosa. ¿Por qué lana rosa miné? ¡Ah, me mola! Si quieres otro color de lana, úsalo, va. Pero bueno, así. Después, vamos a abrir estos cuatro y vamos a colocar la linterna. Y encima de eso, vamos a colocar la alfombra rosa. Déjenme buscarla. Alfombra rosa, ¿ok? Para este espacio, para que brille la casa un poquito. Ahora, vamos a empezar a romper por la parte de atrás. Como vemos aquí, miren. Aquí tenemos una ventana que ahorita vamos a colocar. Ahí Charly dice que a dormir. Que se espere, el puto. Ahora vamos a romperle... ...esta zona. Y ahí le vamos a colocar el vidrio. Ahora rompemos aquí. Y vamos a romper así. Ahí, ahí no teníamos que haber roto, ¿eh? Fue mi error. Solo hasta aquí. Y colocamos esto. Así. Ahora voy a dormir. Bueno, ya dormí. Ahora... Ahora vamos a romper. Uno, dos, tres, cuatro. Miren un señor puerquito. Y hasta aquí. Ok. Miren, ¿cuántos años tienes? Bueno. Pues, años tengo 18. Pero se podría decir que tengo mente como de un niño. Sí, soy un niño. Como todos ustedes. Soy un niño como de... Que piensa como de unos... De unos ocho o nueve años. Esa es mi edad de cerebro. Bueno, así. Ahora... Eso que hice fue piedra, ¿eh? Esto que voy a usar aquí es la piedra picada. Así. Aquí voy a romper. Y voy a cambiar el fondo por piedra luminosa. ¿Por qué? Porque voy a usar una cubetita de agua... Para hacer como una piscina para el perro. Así. Ok. Ahora vamos a necesitar una maceta. Aquí está la maceta. Y un arbolito. Con el pack de texturas que estoy usando se ve muy pro. Después les voy a enseñar a descargarlo. Porque muchos de ustedes me preguntan cómo descargar mis packs de texturas. Y en este caso lo usé para decorar la casa. Miren qué bonita se ve. Ya dentro de decoración final puedes poner un cuadro. Vamos a ver si me sale el que yo quiero. Ah, miren ahí está. Por eso hice el piso rosa para que combinara con ese cuadro. Ahí está el Jared. Mira, trae lentes. Hola. Es buen amigo él, ¿eh? Y eso nos falta traer a tu mascota. Que la guardes aquí. Y que se divierta con su nueva casa de perro moderna. Si te gustó el video dale like, suscríbete. Este fue un tutorial express de los de Mine Producciones. Vamos con Jared. Saluda a Jared. No olvides suscribirte. 50 likes para más videos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, bye. Chau.